Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 19. En aquellos días Jesús salió al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles, Simón, al que puso el nombre de Pedro, y a entre su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor, después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por los espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.